La señora Laura de Siboney Restaurant y Humberto González, con quien parto el día 3 a Costa Rica nuevamente. Pero quiero agradecer a nombre, bueno está Laura, a nombre de muchos otros anunciantes. Porque gracias a la bondad de muchos anunciantes como, pues, Ileana y Raúl Bolufe, pues también Pablo Valdés, un empresario exitoso de esta comunidad, como Univista Insurance, como el doctor Ventura también, y de Doctor Medical Center y Casa Maíz, pues vamos a poder entregar un dinero a niños que necesitan su pasaje para llegar a los Estados Unidos. Nos vamos el día 3 y es dinero para niños que tienen entre 2 y 9 años. Es correcto. De ese momento que vivimos junto a Humberto, gracias Laura, a nombre de todo el programa y de toda la gente que lo necesita, quiero mostrarles un instante para mí maravilloso con uno de estos niños. Aquí está. Yo me llamo Humberto. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un micrófono. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hablarle a la gente que está en Miami. Vamos, yo me llamo Carlucho. ¿Y este? Voy acá, espérate, que esto es un vacilón. ¿Para qué tú quieres saber el nombre de este? ¿Cuánto es? ¿Este se llama Miguelito? ¿Cuál? Este se llama Miguelito. ¿Cuándo tú vas para la Yuma? Ahorita. Ok. ¿Cuándo tú llegas allá, qué tú quieres hacer? Lumecito a mi papá. ¿Tu papá está allá? Mándale un mensaje a tu papá, que él va a ver el programa este. Ahorita quiero. ¿Tu papá cómo se llama? Deja un momento. Mike. ¿Y cuánto hace que tú no lo ves? Dos años. ¿Dos años? ¿Qué va a pasar ahora cuando tú llegues y tú veas a tu papá después de dos años? Le voy a dar un besito. Te quiero, papi. Ya está. Ven acá. Y cuando llegues a Miami, ¿con quién te gustaría jugar? Con un niño. Con un niño. ¿Y si te ponen una escuela donde hay muchos niños? Dos. ¿Dos niños? Ok. Y cuando tú llegues a Miami y tú que no hables inglés, ¿cómo le vas a hablar tú a los niños allí? Dos horas. Dos horas. Ok. Déjame preguntarte. Y cuando los niños allí, tú le digas qué volar y no te entiendan. Sí. ¿Sí? ¿Cómo tú le vas a decir qué volar? ¿Cómo tú dices qué volar? Qué volar. Qué volar. ¿Qué tú crees del problema en Cuba? Dos horas. Dos horas. Ese programa es dos horas. ¿Y qué tú crees del presidente Fidel Castro? Chauciro. ¿Qué tú crees del presidente de los Estados Unidos? Dos horas. Dos horas. Entonces, ¿tú vas para Miami? No, voy para Kentucky. Para Kentucky. Para Kentucky. ¿Entiendes? Señores alcaldes, no toda la gente aquí van para Miami. Él va para... Kentucky. 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 Que es lo que está al lado de Kentucky. Oye, y en Kentucky hay mucho frío. No. Ah, no, hay frío en Kentucky. ¿Quién dijo que hay frío en Kentucky? Y allá hay nieve. ¿No? Yo creo que cuando tú ves la nieve en Kentucky, tú vas para Miami. ¿Quién me fue ahí? No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal!